Muy buenas, gracias por su atención. Me encuentro en compañía de la licenciada Rita Tamachiro, ella es la coordinadora del sistema de admisiones de la máxima casa de estudios. Con ella estaremos dialogando acerca de los resultados del informe del proceso de admisión del año 2014. Licenciada Tamachiro, los resultados de este informe. Sí, muy buenas tardes. Tenemos que más de 41 mil aspirantes realizaron prueba durante estos tres procesos en el 2014. De ellos, obtuvimos un 62% que fueron admitidos. En comparación con el 2013, que fueron 58, nos alegra haber subido un 4% este porcentaje de admisión de estos aspirantes. ¿Cuál es el índice promedio para esta evaluación? Bueno, el índice promedio que se obtuvo en el 2014 fue de 776, 11 puntos más que en el 2013, que fue de 765. Eso también nos está alegrando porque no solamente estamos admitiendo a más muchachos, sino que está mejorando también el índice que están obteniendo. En relación a los colegios públicos y privados, los resultados que tienen. Sí, para este 2014 estamos viendo que el porcentaje de admisión para los públicos fue de un 59%, a comparación de los aspirantes que vienen de institutos privados, que fue de un 65%. Siempre vemos que hay un mayor porcentaje de admisión de los privados que de los públicos. Pero también es de hacer notar que como nos vienen más personas del público, al final tenemos mayor cantidad de muchachos que vienen de instituciones públicas matriculados en la universidad que lo de las instituciones privadas. En cuanto a los colegios públicos y privados, ¿quiénes encabezan estos resultados? Bueno, a nivel de los institutos públicos tenemos el Instituto de Investigación e Innovación de la UPNFM, que siempre ha estado o se ha logrado mantener casi en los primeros lugares. Después de eso tenemos lo que es el Instituto Técnico Alemán de Cortés y el Instituto de Música, que es uno de los institutos que nos llama la atención, que siempre generalmente tienen un 100% de admisión. Lo único que vemos es que el índice de admisión es un índice no muy alto, es de 900, de un total de 1.600. Dentro de los institutos privados tenemos a lo que es el Instituto Taular, ¿verdad? Donde asisten muchachos que son becados de baja condición económica, por lo que son becados. Y es de no solamente felicitarlos, ¿verdad? Porque tienen muy buen porcentaje de admisión, 100%, sino también que los índices de admisión que ellos están obteniendo están siendo mayores al índice promedio. O sea, en la clasificación que tenemos de esta prueba, los puntajes que obtienen están a nivel altos, una puntuación alta. Otro de los institutos pues está el de Barán, ¿verdad? Que es otra de las instituciones que también generalmente tienen una buena competencia con ellos y obtienen muy buenos puntajes. Muchísimas gracias a la licenciada Rita Tamachiro, ella es la coordinadora del Sistema de Admisiones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quien estábamos conversando acerca de los resultados del informe del proceso de admisión del año 2014. Este es un informe especial de Tania Guzmán para UTV.